Chicas, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que se encuentren muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a un videíto más de Vicky Comparte. Y mis chicas y chicos, acuérdense que este canal es variado, tenemos un poquito de todo, tenemos compras de despensa, organización del gasto, tenemos cocina, tenemos limpieza y también les he estado grabando videos de cómo va la construcción. Como les digo, un poquito de todo y pues hoy vamos a hacer un videíto que no hemos hecho. Bueno, sí, mis chicas, vamos a, les voy a compartir un video de mis productos terminados, que me, si me gustaron, si no, cuánto cuestan, cuál es la diferencia, si los volvería a comprar y pues eso estaremos viendo el día de hoy. Los productos que tengo por aquí, pues los he estado comprando en diferentes tiendas, cuando voy a caminar, cuando voy a dejar a la niña y me queda de paso la tienda y tengo tiempecitos, pues me echo una vueltita y pues veo los productos. La idea es pues para ver la diferencia entre los precios, la calidad de los productos y para no estar casada con una sola marca, porque muchas veces no se puede comprar la misma marca que estamos acostumbrados, porque cuesta caro, porque son paquetes grandes y porque en ese momento no tenemos para comprar ese paquete grande, verdad, o por ejemplo una bolsa de jabón de 5 kilos, muchas veces no tenemos esa cantidad. Entonces, por eso tengo aquí este videíto de mis productos terminados que estuve comprando y pues se los voy a compartir, mis chicas. Algunos los tengo llenos porque mi chiquita me ha tirado los empaques, bueno, sí, los envases cuando ya se vaciaron me los tiró y pues entonces por eso tengo dos productos que todavía tienen, pero igual los estaremos aquí viendo si los volvemos a comprar o no. Y pues bueno, mis chicas, ahorita vamos a empezar con estas galletas, estas galletas marías, vean, estas son voltura. Ya la estuvieron viendo yo creo en algún video que hice de regalitos económicos, que esta la estuve comprando en la tienda Neto y pues aquí me dice que trae, ¿cuánto trae? Trae tres tubos de 200 gramos, o sea, trae bastante, el contenido es de 600 gramos y pues solo tenía un precio de 20 pesos con 90 centavos. Entonces, el ingrediente principal pues es harina de trigo, azúcar y pues bueno, ya sabemos todo lo que le ponen, ¿verdad? Entonces, chicas, pues se me hizo de buen precio, está mucho más económica de que las otras marcas más reconocidas, pero bueno, este producto yo solo lo he estado viendo en esta marca en la tienda Neto. Entonces, pues bueno, aquí ¿qué pasa? Si lo volvería a comprar, sí, por supuesto que sí, tiene buen precio, tiene buena calidad, de hecho son más grandes las galletas también y pues no le pide nada a las otras marcas. Entonces, este sí lo volvería a comprar. Estas galletas marías tienen su sabor suave, a vainilla, no están muy dulces, entonces pues sí las estaría comprando y solo me costaron 20 pesos con 90 centavos. Ahí en esa misma tienda estuve comprando esta leche condensada. Esta no está tan barata, está en 16, pero si checamos con otras marcas, pues bueno, luego están más caras. La marca ahorita, la marca pronto, están 18 pesos, entonces pues creo que es un precio accesible. Aunque estos productos yo los compré el año pasado, a finales del año pasado, pero sí me di una vuelta por la tienda para ver la diferencia de precios y más o menos sí se mantuvieron, subieron los 90 centavos, nada más. Y pues también está muy bien, chicas, es de 380 gramos. Y este, y sí, si no encontrar a la otra marca que normalmente han visto en los videos, pues sí la volvería también a comprar. Entonces, esta sí. Y aquí tenemos la leche evaporada, ¿de acuerdo? Esta está en 14 pesos con 50 centavos. También, también está buena, sí, sí la volvería a comprar y no. Y no porque no trae el abrelatas incluido y yo no tengo abrelatas. Habrá mucha gente que tiene el abrelatas y pues fácil, ¿no? Pero yo no. Y entonces le tuve que hacer un hoyito para sacar aquí la leche con un cuchillo. Y sí, como que no, casi no me gustan estos productos que no traigan el abrelatas incluido. Y el precio no es mucha la diferencia con otras marcas. Están en 15.50, 15.90 y estas están 14.50. Entonces, esta sí no la volvería a comprar porque no tiene el abrelatas, nada más por eso, ¿de acuerdo? Ahí mismo en esa tienda compré esta crema, media crema, dice. Y esta tuvo un costo de 8 pesitos, chicas. Está muy económica. Esta es media crema, Rancho Don Silvestre, dice aquí. Y luego este es de 252 gramos, ¿de acuerdo? Por 8 pesos. Esta salió muy buena, me gustó mucho. Entonces, por supuesto que la vuelvo a comprar para los taquitos, para un postrecito. Está perfecta. También en la tienda Neto. ¿Qué más compré en la tienda Neto? Creo que nada más. Y luego de la tienda 3Bs, mis chicas. Pues bueno, aquí tenemos esta crema, dice media crema, Lactibú. Esta también tiene un costo de 8 pesos y esta salió muy buena. Me encantó, igual de 8 pesos. Es producto mexicano, hecho en México para tienda 3Bs. Entonces, sí la volvería a comprar. También tenemos esta de la vaca blanca. Solo que esta presentación es de 450, algo así, casi medio kilo y está 25 pesos. También es muy buena, chicas. Y pues también la había estado comprando y todo. Y sí, sí me gusta y sí la volvería a comprar. Pero de momento no estamos este consumiendo mucha crema. Entonces, por lo tanto, voy a estar comprando esta. Que es como la mitad de la que trae esta cantidad. Entonces, estaré comprando esta en lugar de esta. Pero ambas son muy buenas y tienen un precio bien accesible. Y pues así no nos casamos con las otras marcas. Yo antes solo compraba Lala o Alpura. Y pues la verdad es que hay productos también más económicos. Y hay que darles la oportunidad. Y lo más importante que también están hechos en México. Bueno, chicas. Seguimos con los productos de la tienda 3Bs. Aquí tenemos esta latita de chipotles. Vean. Aquí está. Es de nuestro campo. Trae 58 gramos. Y solo cuesta 4 pesitos. Y esta está muy buena también. No le piden nada a otras marcas. Entonces, también la seguiremos comprando por un precio de 4 pesitos. No, hombre. Pues está de maravilla. Y pues ahí tenemos unos chilitos. Pues para cuando queramos acompañar algún caldito. Una sopita con chipotle. De acuerdo. Aquí tengo también esta fécula de maíz. Buena tole. Este ya lo han de haber visto. Bueno, creo que todos estos productos ya los vieron en videos también, ¿verdad? Este, buena tole de fresa. Rinde un litro. Y tuvo un costo de 3 pesos con 50 centavos. Y que creen que sí me gustó. Está muy económico. Nada que ver con otras marcas que costan casi 8 pesos. Este cuesta la mitad. 3.50. Y está muy bueno. Tiene buena consistencia. Y a lo mejor el pero que le pondría es que tiene como un poquito más de colorante. Sale como más rosadito. Pero está bien si te gusta así el color. Así que veas que es este color rosita. Este, pues está perfecto. Y con un costo de 3 pesos con 50 centavos. Te rinde un litro. Pues ya tienes para hacer un atolito. Entonces, por supuesto que voy a seguir consumiendo esta marca. Y como les digo, me gusta mucho que los productos son hechos en México para esa tienda. Aquí tenemos también este caldo de pollo, mis chicas. Vean. Este caldo de pollo también tiene un costo de 11 pesos. Y tiene la cantidad de 180 gramos. Este producto no es que lo compre cada semana, cada que voy a la tienda. No, este me rinde mucho. Solo lo uso en ciertas ocasiones cuando no hay caldo de pollo. Normalmente siempre trato de tener caldo de carne o de pollo para guisar mis sopitas o la comida, lo que tenga que hacer. Pero de repente si se ofrece cuando no tengo nada que esté de caldos, pues entonces hago uso de este producto. Y está muy bueno. Tampoco pide nada a las demás marcas. Y está muy económico por 11 pesos. Claro que los seguimos comprando, mis chicas. Bueno, estos fueron los productos. Y que creen que se me olvidó mostrarles otro producto de la tienda Neto. Ajá. Aquí está. Miren. Este. Igual de la misma marca. De las galletas y de las leches condensadas. Dice. Aquí dice imitación aderezo mostaza. Tiene un sabor suave. Sí me gusta. Ahí me gusta el sabor a mostaza. Pero como muy bajito, ligerito. No me gusta que sea tan fuerte. Y este me encantó. Un día fuimos a caminar y lo vimos. Vimos la tienda. Pasamos con mi hija. Y pues ahí lo estuvimos comprando por un precio de 8 pesos. Tienen el precio acá atrás porque luego los vouchers se me pierden. Entonces por eso puse los precios ahí. Por eso los veo acá. Por 8 pesos. Y pues también lo volvería a comprar. De acuerdo. Entonces esto fue también de la tienda Neto. Bueno mis chicas. Y aquí tenemos los churritos de nopal. Estos sí los encontramos en cualquier tienda. En Soriana, Walmart, Superama. En cualquier tienda los encontramos. Tuvo un costo de 16 pesos. Es de 100 gramos. Y el ingrediente principal pues es nopal, harina de maíz y nopal. Y si lo volvería a comprar. Pues sí. De repente para una botanita sí lo volvería a comprar. De acuerdo. Pero muy de repente. Entonces pues aquí está otro producto. Y luego bueno. Pues en el Waldoz también estuve comprando. Eso también fue del año pasado. Pero pues igual. Este vía verificar los precios. Y también siguen con el mismo precio. Aquí tengo esto. Miren. Es el T chicas de esta marca. Marca. Ajá. Aquí está. Y este tuvo un costo de 13 pesos. Están bien económicos este de limón. Y dicen que trae contenido neto. 45 gramos. Luego en bolsitas. Aquí dicen que trae 30. O sea 30 tacitas de té. Por 13 pesos. No hombre. Es una maravilla. A mi niño. Este sí le gustó. Entonces sí se los volvería a comprar también. Y por el precio. Bueno. De maravilla. ¿Verdad? Aquí está este. Misma marca. Mismo precio. Y este de manzanilla. 30 bolsitas. Y pues también está bueno. Y mi hijo. Pues dice que le gustó más el de manzanilla. El de manzanilla. Realmente sí te sabe a manzanilla. El de limón. Está un poquito bajito. Pero pues también está bueno. Entonces sí los volvería a comprar por 13 pesos chicas. Ok chicas. Esos fueron los productos de la tienda Gualdos. Y bueno. Aquí tengo esta caja. Miren. Aquí. Dice tostadas horneadas de esta marca. Susalia. Este. También están buenas. Están delgaditas. Si a ti te interesa cuidarte. Pues dice que trae. Este cero grasa. Entonces pues también ahí te la recomiendo. Pero bueno. Lo mismo nos da a dorar una tortilla de maíz en el comalito. Pero bueno. Si tú eres de las que almacena comida. Y quieres este. Comprar esas tostaditas. Por si de repente no hay luz. No hay tortillas. No hay nada. Pues bueno. Ya puedes tener aquí unas tostaditas. Listas para hacer una ensaladita de atún. Y pues unas tostaditas. Está muy bien. No están caras. Estas me costaron 21 pesos. Y varía mucho de la tienda donde las compres. Porque también las puedes comprar en cualquier tienda. Y trae 200 gramos. Y si. Si están ricas. Si están bien crujientes. Pero les digo. Para mí lo mismo me da. Este. Una tortilla de maíz. Dorarla en el comalito. Pero bueno. Estos son mis. Estos son mis productos terminados. Chicas. Este. Eso no quiere decir que ustedes vayan y los compren. Pero bueno. Pueden darle la oportunidad. A ciertos productos. Bueno. Es mi experiencia. Y yo se los comparto. Si ustedes gustan comprarlos. Pues adelante. Y si no. Pues a buscar otras marcas. De acuerdo. Que se ajusten a su presupuesto. Y pues nada. Mis chicas. Yo me despido. Cuídense mucho. No se les olvide dejarme su dedito arriba. Por favor. Porque.